Saludos a todos. Yo he transformado mi vida a través del negocio Atom y yo soy el feliz y guapo Imperial Master Song Gil Kim. Me da mucho gusto conocerlos. A pesar de estar en medio de la pandemia del COVID-19, por fin podemos celebrar la histórica apertura de la sucursal de Atom y Colombia. Ah, honestamente hubo muchas personas que tuvieron dudas sobre la posibilidad de que Atom pueda ser un negocio global. Muchos líderes coreanos tuvieron la oportunidad de estar presentes en la ceremonia de apertura. Y así sentir personalmente la experiencia de que Atom realmente sería un negocio global. A partir de ese momento muchos de los líderes de Atom se prepararon para el desafío que representa un negocio global. Y Atom gradualmente estableció nuevas sucursales en todo el mundo. ¿Qué es lo que esto significa? Ah, que el negocio Atom ha cambiado la vida y ha otorgado nuevas experiencias a muchos. Atom es un negocio que hace sus sueños realidad. Entonces, tal como Atom ha brindado el éxito a mucha gente en numerosos países, el negocio Atom empezará su expansión en Colombia. Y a través de Colombia se esparcirá a los Estados Unidos y a China y por toda Europa. Y como resultado, ustedes serán ricos. El día en donde alcanzarán el éxito no se encuentra lejos. El mismo presidente Park nos dijo en el pasado que entre los presentes íbamos a tener a las personas más ricas de la región. El presidente Park nos dijo que íbamos a vivir en los mejores apartamentos de la región. Y cuando el presidente nos compartió esa información, yo esperé con ansias que esas promesas se volvieran una realidad. Por supuesto, yo era incrédulo en ese entonces. Pero pasó el tiempo y fui testigo de la historia de Atom y ustedes también vieron personalmente como todo eso se volvió realidad. Ahora, esos líderes son Imperial Masters. Después de que pase un tiempo, ¿creen que habrá Imperial Masters en Colombia? Un nuevo grupo exitoso, un nuevo grupo de líderes será creado a través del negocio Atomi. Y ahora, esa increíble oportunidad está frente a todos ustedes, Atomianos. Será difícil y habrá penurias, pero yo sé que todos ustedes podrán superar esas dificultades. Además, es muy importante para los seres humanos qué es lo que hacen de trabajo. Por supuesto, es importante trabajar en algo que corresponda a sus habilidades, pero su futuro será determinado por el tipo de trabajo que realizarán. El negocio Atomi es el trabajo ideal que todos ustedes, todos, deben hacer. A todos los miembros de Atomi Colombia, yo les quiero dar mis sinceras felicitaciones por la exitosa apertura de la sucursal. Espero que muchos de ustedes sean exitosos en un futuro cercano. ¡Vamos!